El movimiento de jóvenes ambientalistas se mostró preocupado por la suspensión de veda que realizó vía decreto el gobierno de Nicaragua. La situación esta de los decretos de suspensión de veda o de veda. Quiero manifestarle que esto se debe a la ley 585, que fue aprobada en el 2006. No olvidemos, en aquel entonces, teníamos un periodo enorme donde se estaban dando actividades de desorden en las guías forestales, abuso, tráfico forestal. Una cantidad de medios contribuyeron enormemente a destapar todos los actos de corrupción donde se encontraba la presencia de empresarios forestales, funcionarios de todo tipo, tanto en las costas caribes, norte, sur, como en el norte del país. Entonces, en ese entonces, se aprobó con una mayoría bastante aceptada la ley de veda forestal. A raíz de eso, año con año, las autoridades del INAFOR, el CONAFOR, han venido revisando y suspendiendo para el aprovechamiento de ciertas especies forestales. Indica que en el contexto que vive el mundo, es necesario proteger los ecosistemas y las especies con las que cuenta cada nación. Nosotros lo que hemos expresado es que es importante a las autoridades de nuestro país analizar. Esta ley lleva ya 16 años. Justamente cuando tenía 10 años, nosotros le expresamos a la CONAFOR que era importante el analizar, revisar, para poder reformar la misma ley. O si había ya avanzado, había dejado algunos resultados la ley y que era importante reformarla o derogarla, ¿verdad? A nosotros nos trae mucha preocupación, ¿verdad? El tema del manejo forestal en esta zona del norte del país y llamamos la atención de la presencia de especies silvestres, principalmente las aves, ¿verdad? Como es el quetzal, el mirlo acuático, el pájaro campana. Son aves que para nosotros son muy importantes porque de una u otra manera determinan la situación de la calidad ambiental de las regiones, ¿verdad? Cuando no tenemos árboles, no tenemos agua, no tenemos especies silvestres, avanza todo lo que es el corredor seco de Nicaragua, lo cual cada día más se va abriendo, se va volviendo más importante este corredor seco. Marcos Medina, Noticias 12